¿Qué es una base ortonormal? Pues una base ortonormal es aquella en la que los vectores son unitarios, los vectores de la base normal y perpendiculares. ¿Qué es? Me explico. Una base ortonormal sería esta, que es la que usamos siempre. Este vector con este vector. Si esto es una unidad, son perpendiculares porque forman 90 grados y cada uno de ellos mide 1. ¿Vale? Es una base normal para las personas normales, no una base frikia y rara. Entonces. ¿Y para qué te preguntan? Eso. Si aquí no hay ejercicios de eso. Unitarios que el módulo es 1. Bueno, a lo que vamos. Más tarea. Más tarea es. Encuentra un vector con la misma dirección. Unitarios que el módulo sea 1. Unitarios que el módulo sea 1. Pues mira que fácil se hace. Tú calculas el módulo de este vector. Que es 5. ¿Vale? Y divides el vector entre su módulo. Quedaría. Vamos a llamarle V, por ejemplo. Sería 3 quintos menos 4 quintos. Fíjate tú qué cosa. Chupao. Te demuestro que es unitario o no. Porque dos vectores. Vamos a ponerlo. Dos vectores. Tienen la misma dirección. Si sus componentes. Son proporcionales. ¿Qué quiere decir que sus componentes son proporcionales? Si tengo un vector. Si tengo un vector U. UX UI. Y V. Que es. VX VI. Son. Tienen la misma dirección. Si UX. Partido VX. Es lo mismo que UI. Partido VI. Te lo voy a demostrar gráficamente. Por ejemplo. Los vectores 2, 3 y 4, 6 tienen la misma dirección. El 2, 3 es este. Y el 4, 6 es. Este. De aquí a aquí. ¿Ves que tienen la misma dirección? Porque son proporcionales. Si aquí crece 2, aquí crece 3. Si aquí crece 4, aquí crece el doble de 3. Que es 6. Entonces, este. Tiene la misma dirección que este. Porque si los divido. Los dos me dan 5. Y es unitario. Porque si haces el módulo. Te da 1. Prueba a ver. Te da 1. Gracias.